Angélica, estamos en este paro que le hemos arrancado a la conducción provincial por las escuelas y por todos los reclamos que tenemos exigimos asambleas. Sí, estamos realizando hoy un paro tremendo, más del 90% de acatamiento en Neuquén Capital, en Plotier, en las localidades, digamos, de la confluencia y seguramente también en el interior. Hay un abandono de la escuela pública permanente y hay, decimos nosotros, una emergencia educativa. El gobierno tiene que poner ya la plata que necesitamos para que arreglen las escuelas. No queremos otra Aguada San Roque, no queremos más Silvia Rogetti, Mónica Jara, Mariano y Nicolás. Y para obtener escuelas seguras está claro que la movida de convocar a una jornada de lucha e imponer el paro provincial ha sido muy correcto. Ahora tenemos que ir por las asambleas porque necesitamos tener contundencia, recuperar ese Atene en el que la base decide, que decidimos en asamblea, discutimos, nos ponemos de acuerdo qué es lo que hay que hacer y no el Atene que nos han planteado hoy, donde un dirigente define lo que hacemos 20.000 afiliados. Angélica, ¿y qué pasa si la provincial sigue sin romper el pacto que tiene con el gobierno y no convoca asambleas? Nosotros decimos claramente que en las próximas semanas tenemos que debatir qué día convocamos a una asamblea en Atene Capital, cómo jornada de lucha para que todos los compañeros y compañeras puedan asistir, porque tenemos que debatir. No es sólo la situación edilicia que es muy compleja, es la violencia en las escuelas que arremete contra nuestros compañeros, que algún puntero viene y les pega, es la situación muy compleja que tenemos en Instituto de Seguridad Social del Nauquén, con seguros altísimos, los jubilados y jubiladas no cobran en tiempo y forma, queremos recuperar todas las prestaciones y, por supuesto, el IPC mensual. Nadie llega la segunda semana del mes con un proceso de inflación que ha roto y ha pulverizado el poder adquisitivo de los trabajadores. Por eso se impone más que nunca que haya una convocatoria a asambleas. Tenemos que discutir los trabajadores de la educación, si permitimos que este gobierno siga vaciando la escuela pública o vamos por todos nuestros derechos para imponer que los trabajadores no vamos a ser quienes paguemos la crisis. Bueno, muchas gracias. Gracias.